El fútbol posee el empuje necesario para romper cualquier frontera. De la imagen y capacidad de atracción del fútbol se benefician muchas empresas a nivel mundial. En estos tiempos difíciles, la resiliencia que posee estudiantes de Mérida para afrontar nuevos retos es la clave en el crecimiento exponencial de nuestro club. En la diversidad de su espectáculo está el protagonista más importante, el jugador. La formación en estudiantes de Mérida de jóvenes promesas, fomentando la vida sana, la disciplina, constancia y rebeldía, esta es la llave para el cambio de nuestro fútbol nacional. Orden, estrategia, enfoque y visión son la clave en nuestra área gerencial. Rodearnos de grandes personas que día a día dan lo mejor por lo mejor, brindando cientos de oportunidades a nivel laboral con proyección de crecimiento. La mayoría espera que algo bueno suceda mañana. En nuestro club no somos esclavos del futuro, somos dueños y protagonistas del presente. Venezuela es fútbol. Rusia, que es el del tenor de los medios de구나... La historia, que es tan tragedy especial en la zona de 뜻 La historia, que es tan hambre, Leaf, mayor,